Menos 9 quintos, ¿será racional? Recuerde que en los racionales están los números que son de tipo fracción o también de tipo decimal o número exacto. En este caso, aunque tenga negativo, es una fracción, así que sí, está en los racionales. En los irracionales no, porque en ese están las raíces que son inexactas y estos números, y acá no hay raíces, entonces no. Natural son números exactos, no negativos, y acá no es exacto porque 9 dividido entre 5 no es división exacta, y aunque lo fuera, tiene un negativo, así que no. Entero tampoco, porque son números exactos, y como vimos, 9 entre 5 no es exacto, así que solamente resultó ser racional. Y ahí termina.